El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo sexto, de los versículos uno a dieciocho. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad, les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las escrinas de la plaza, para que los vean los hombres. En verdad, les digo, ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad, les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio que nos habla de una gran generosidad, sobre todo que nos lleva a comprender que estar dedicado a la oración, que estar dedicados a la vida de entrega total, no quiere decir desentenderse de lo demás. Hay personas que piensan eso, que orar basta, lo demás ya no importa. Y se les olvida que realmente la vida tiene momentos grandes, momentos de inmensa valía en la existencia. Por eso es grande lo que el Señor nos enseña en el Evangelio de hoy. Nos dice el Señor, en efecto, que el ejemplo del santo de hoy, San Luis Gonzaga, es grande y hermoso. San Luis Gonzaga, un joven que se hizo jesuita, y siendo jesuita, siendo muy joven, se entregó a servir en la peste que en ese momento hubo en Italia. y, lógicamente, llegó un momento en el cual se impregnó de la peste y murió de la peste a los 21 años. Ahora es San Luis Gonzaga, ejemplo de oración, ejemplo de vida entregada a Jesucristo, pero también ejemplo, por lo tanto, de un cristiano cabal que dio su vida por servir a los demás. Esa es la vida. Ese es el Evangelio fundamentalmente. Es poder compartir la vida con gran amor, con gran alegría. Orar, sí, fundamental, esencial, necesario. Y de la oración, sacas la fuerza para como Luis Gonzaga podrá dar la vida sirviendo a los demás. Por ello, fue nombrado patrono de la juventud del mundo. Para que nuestra juventud siga haciendo el bien en el mundo, esté dentro del mundo. Sí, los necesitamos en el mundo del deporte, del trabajo, de la música, del afecto, de la familia, de la vida consagrada, del sacerdocio, de la vida religiosa. Sí, pero los necesitamos fundamentalmente enamorados de Jesucristo, seguidores del Señor, amantes de su presencia, de su palabra, de sus gestos de amor. Hoy, Señor, a través de San Luis Gonzaga, queremos orar por la juventud del mundo, por el llamado, para que la juventud sea generosa. Queremos agradecer a los propietarios de Villa Lois, desde donde hoy estamos grabando estos programas de la Santa Palabra. que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.